Con la participación del presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Bento Bontillera, el director de alto rendimiento José Antonio Miranda, entre otros directivos del Deporte en la Isla y Sinfogos, sesionó en la Pela del Sur la última jornada del Seminario de Preparación del Curso Escolar 2022-2023. En la jornada de cierre se debatió sobre las transformaciones del trabajo político y ideológico para enfrentar el escenario actual que precisa de modos de actuación que siembren conciencia. Sobre las matrículas de las escuelas de alto rendimiento se enfatizó en buscar una mayor representatividad en estas instituciones provinciales de cada municipio del territorio. Actualmente, a nivel nacional, casi el 60% de los deportistas de estas instituciones son de los municipios cabeceras y solo aparecen en estos centros 10 atletas de las serranías. El director de alto rendimiento nacional precisó sobre la preocupación de las bajas voluntarias o por bajos rendimientos deportivos de centros de alto rendimiento. Si nosotros arrancamos en septiembre y en noviembre le damos baja técnica a un atleta, ¿de quién es el problema? No es el atleta. Un problema de selección, un problema del sistema de selección. Entonces es un tema complejo porque no nos podemos dar ese dúo por lo que se explicaba. Lo que cuesta un atleta, yo le decía a Varela, yo creo que es una experiencia de Cienfuegos que tenemos que generalizar en el país para nosotros de verdad saber cuánto cuesta formar a un atleta. Acerca de la continuidad de estudios, la directora de la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agustín y Villasana de Cienfuegos, expuso sus preocupaciones. Cuando terminamos el curso anterior, el único municipio que estaba a la par desde el punto de vista de los programas de formación general era el municipio de Cienfuegos y el municipio de Aguado. Esto trajo consigo que tuviéramos que tomar decisiones con respecto a este tema de continuidad de estudio. Porque no podíamos sacar muchachos, alumnos, o no se podía dar baja a ningún estudiante de otro municipio que no fuera el del municipio de Cienfuegos y el del municipio de Aguado, que eran los únicos dos municipios que estaban igual que nosotros. Por lo tanto, el tema COVID, esto me preocupa para el recorrido del mes de febrero. Las Tunas fue la única provincia de Cuba que inició un curso escolar nuevo y nosotros promovimos a las escuelas nacionales estudiantes de Las Tunas. Ah, pero nos los consultaron, nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Educación y buscamos estrategias de atención particularizada para esos estudiantes. Al término del seminario, la dirección del INDER en el país reconoció la actuación de atletas y entrenadores de la categoría escolar del territorio, por su cuarto lugar por provincias y el tercero en el medallero. Por lo cual, después de dos años de pandemia, catalogaron a la provincia como un laboratorio para el resto del país. Dadas las experiencias en materia preparatoria, sobre el tema volveremos en un próximo reporte. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.